Música ¿Han escuchado acerca de la tele de medicina? ¿Han? El médico puede estar al otro lado, pero puede estarlos viendo en la pantalla, puede estar chequeando qué es lo que tienen. Incluso hay otros mecanismos en los que puede ver cuando les hacen su ecografía, se puede ver al otro lado, se puede sentir el pulso, se pueden hacer cosas y tomar decisiones cuando es necesario movernos de un lado para otro e inmediatamente tener mecanismos para poder movilizarlos. Música